Hola amigos, esto es Fogones Gallegos y hoy vamos a hacer salsa de champiñones Pero antes no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al día de esta y otras recetas La receta que vamos a preparar hoy tiene múltiples de opciones Ya que podemos comerla así tal cual O ideal para acompañar un solomillo, un entrecot, algún tipo de carne roja O incluso acompañar pasta Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de champiñones, una cebolla, un ajo, un chorro de aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta negra y perejil Una cucharada de queso parmesano, medio vaso de caldo para cocinar y 200 mililitros de nata para cocinar Si nuestros champiñones están sucios lo primero que vamos a hacer será retirar la pielcita que tienen por encima Y trocearemos en láminas los champiñones Este paso lo repetiremos con todos En una tartera con aceite de oliva vamos a sofreír la cebolla y el ajo Cuando tenga un color doradito vamos a añadir los champiñones Veréis que éstos empiezan a menguar Pasados unos 7 minutos vamos a añadirle el caldo para cocinar, este tipo de caldo puede ser un caldo para carnes O podéis añadir medio vaso de agua con media pastilla de concentrado de carne Añadimos la sal y mezclamos bien todo Es hora de añadir la nata para cocinar Volvemos a mezclar todo y vamos a añadir la pimienta Y por otro lado una pizca de perejil La cantidad de queso parmesano al igual que la pimienta y el perejil irá un poco al gusto Yo he añadido una cuchara Una vez comienza a hervir apagamos el fuego y dejamos reposar 5 minutos Y ya tendríamos listos nuestra salsa de champiñones Si os ha gustado esta receta no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro like